Yo vengo en representación de la madre de todos los guerrilleros que han muerto en la Embajada de Japón para que nos apoyen en las denuncias, tanto de Comité de Solidaridad, de Derechos Humanos, juristas, la Iglesia, si es posible, la Amnistía Internacional, para que nos apoyen a denunciar sobre estos hechos que se han cometido en el progreso, estos asesinatos, para que no queden impunes. Es por eso que nosotros estamos acá pidiendo un apoyo a todos, el pueblo de Roma. El ratito que están tomando algunas imágenes. Murieron, dieron su vida por sacar a sus compañeros de la cárcel, en esas cárceles que sufren inhumanamente. Es por eso que ellos han dado su vida, por eso, para que salgan todos sus compañeros de la cárcel, de todas las cárceles que se encuentran dentro del Perú. Para mí y para nuestra familia, Néstor vive, vive con su pueblo. Él dejó escuchar, abrió las puertas para que toda la comunidad internacional vea lo que realmente sucede en el Perú, cómo sus compañeros que están en prisión sufren el ensañamiento del gobierno peruano, del gobierno de Fujimori. Entonces, Néstor no ha muerto, Néstor está con su pueblo y seguirá con su pueblo y seguirá también con el mundo entero.